La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Querida familia peruana, al estar próximos a la Navidad, deseo que la llegada del Niño Jesús llene de paz, unidad y optimismo los hogares de cada uno de nosotros. Es una fecha para reflexionar en la fe a ese niño, a ese niño divino que nos dice que hay un niño que nace cada día en nuestros corazones. Sabemos que no ha sido tan fácil el andar durante el 2023, pero queremos el 2024 caminar juntos, todas y todos, como familia peruana, construyendo una nueva historia que nuestro país necesita. Pero este 24 de diciembre quiero decirles a cada uno de los hogares en el norte, en el centro, en el sur, en la selva, en la sierra, en la costa, que la Sagrada Familia de María, de José, del Niño Jesús, permanezca siempre en nuestros hogares. Nosotros, como gobierno, en el 2024, haremos todo el esfuerzo, todo el trabajo, con cariño, con amor, que es lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Haremos todo el trabajo para buscar el bienestar de los más de 33 millones de peruanas y peruanos, porque somos una sola familia y la familia unida debemos avanzar juntos a esa meta que nos proponemos para el 2024. En esta Navidad del 2023 les hago llegar mi cariño, mi gratitud por habernos acompañado en esta gestión del 2023. Mi agradecimiento a cada uno de ustedes porque estuvieron allí siempre, ayudándonos, fortaleciéndonos, abrazándonos y así continuaremos para el 2024. Esta noche nueva que se renueve el amor, la calma, la paz y ese punche para seguir desarrollándonos como seres humanos, como familia, como peruanos. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. Los quiero con todo mi corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.